Únete al show más canallita de la radio Selfie con Antonio Expósito Efectivamente el show más canallita de la radio Lo que no es canallita y lo que sí que está muy bien Es la especialidad en Rabo, me vas a perdonar En Rabo, en Rabo Que tiene el camerino de Ruzafa En calle Cura Femenía número 16 Calle Cura Femenía número 16 Al lado de la calle Cádiz En el barrio de Ruzafa de Valencia Por cierto, tenemos un festival Que se está gestando, que se está montando Ha venido antes Carlos Black Soul Y ya lo hemos comentado con él Pero lo seguimos comentando Que vas a poder escuchar cosas como esta Así es una Mediterránea en Roots Que estarán en el concierto del día 23 de septiembre de 2016 De este año, claro Apertura de puertas a las 8 y media en el Agora Live Eso está en carretera Aldaya-Chiribeya 35 De Aldaya Y puedes ver toda la información en facebook.com Barra Afro Grow Fest Mediterránea en Roots, Bluestafaris Frida Cuamimensa Bueno, un montón Kenny, Kenny, La Tribu DJ Rosville De todo Mira cómo suena, mira cómo suena esto Míralo Ahí está O también podrás escuchar, por ejemplo A Bluestafaris Ahí está Y se me ha olvidado antes Se me ha olvidado despedir a Robert Que ha venido antes a hablar de fútbol Pero ahora voy a tener a otra persona para saludar No voy a estar solo Voy a hacer esta recta final del programa Con, bueno, pues El momento de abrir el baúl De los señores peligrosos Es ese momento El cofre de la comedia Pues esa comedia que pica un poquito a lo mejor El arca del canallismo Hecha carne y hueso Es la hora de presentar Al fin y al cabo Un hombre que, pues No verás ir al corte No lo verás ir al corte Muy bocas veces En el tema de fútbol No lo verás ir Porque, pues A lo mejor, pues Mancha mucho el tema del césped Pero lo encontrarás Sin embargo Repartiendo magia En tres cuartos de campo En tres cuartos de campo también Y aquí en el programa Es la elegancia hecha Twitter Es la roba del último pase En definitiva Es el Romario Dasou Zafaria De los 140 caracteres Traed Rufles Efectivamente Buenas noches Traed Rufles Sí, también un poquito El hashtag de las ondas Sí, un poquito El hashtag ¿Cómo estás? Me ha encantado la sección Que han hecho Vuestros dos compañeros Roberto y Fernando Roberto y Fernando Me han caído súper bien ambos Te han caído bien, ¿no? Sí, bastante bien Ha habido un poquito de fluidez Ha habido feelings Ha habido feelings ¿Cómo estás antes que nada? Muy bien, aquí estamos Una nueva andadura Una nueva temporada Una nueva temporada La tercera ya con nosotros Ya nos van saliendo Las canas y las arrugas Sobre todo a ti Ya estamos haciendo callo Estás haciendo un poquito de callo Barbita canallesca, ¿no? La que tienes a lo mejor Un poquito Doy bastante asco No, no, no Sí, sí Siempre muy sexy Vamos a hablar de un tema hoy Bueno, un tema controvertido Un tema, ¿por qué no decirlo? Oportunista Un poquito, sí Muy oportunista Nos viene bastante al pelo Nos viene muy al pelo ¿Pero qué te parece si Lo comenzamos con un lema? Lo comenzamos con un lema Lo comenzamos Sí, que hable Dani Bueno, que septiembre No nos quite la ilusión jamás Dice Dani Martín Es maravilloso ¿Te ha parecido oportuno? Me apetece ahora mismo Comerme un rabo Porque es escuchar El canto del loco Son un pastelito Solitario, es solitario Claro, es verdad, perdón Que Dani es solitario Es una cosa totalmente diferente Bueno, como tipo inteligente que eres Rufle, si lo sabemos No tanto Seguro que conoces septiembre Seguro que conoces que tiene La misma raíz que séptimo Sí ¿No? Lo tiene Todo eso, yo la etimología La piloto La piloto Se llama así porque En el calendario romano Estaba en la posición En la séptima posición Era septembris Claro, y quién serían Los dos meses que cayeron Para que septiembre Pudiera ser el séptimo Es verdad, cómo fue esa ¿Quién fueron los nominados En el calendario? Un poco cómo fue la historia Cómo fue evolucionando esa historia Claro, quién se cayó ¿Quién fue el rival más débil? Efectivamente Bueno, a ti personalmente Te parece bien Que el noveno mes Porque es el noveno Recordemos en estos momentos Se siga llamando como el séptimo ¿Te parece bien? Me parece bastante bien Me parece un poquito Un poquito injusto para Julio Claro Como porque dice No, tal Yo tengo aquí Tengo mi jerarquía Dentro de los meses Pues a mí no me parece Me parece feo por su parte Pero también Yo qué sé Démosle algo La oportunidad Demosle la oportunidad Porque también septiembre Viene después de las vacaciones A lo mejor es el mes más mierder del año A lo mejor Por lo menos que elija el orden Se le ha querido a lo mejor Compensar A lo mejor ha sido una compensatoria Sí, él ha dicho Tú eres el mes más mierda Tú eliges dónde vas Y él dijo Pues el séptimo Por mis cojones toreros Hay muchas Sabes que hay muchas formas de ver septiembre Porque hay quien lo ve Como su mes de vacaciones Sí Los fringares Los fringares que no pueden cogerlas en agosto Porque todo eso Es el mejor es más barato Luego hay gente para la que supone La vuelta al trabajo Porque vienen a lo mejor De las vacaciones de agosto Sí Pero cuidado porque hay gente Esa gente Que septiembre la ve como el inicio de año Dice No, es que enero no es el inicio de año Septiembre, no sé qué Claro ¿Qué te parece? Esa gente que... Eso lo veo para la gente del cole La gente del cole sí que dice Volver a empezar Un poquito, ¿no? Claro Sí, sí Pero me refiero Hay gente ya adulta Que lo sigue diciendo así Sigue manifestando esto Exacto Porque en Navidad Tú es como que no desconectas No desconectas porque sí Porque acabas Sales de currar Y pues tienes el sorteo de la lotería Con los cuatro subnormales Que van al salón de loterías disfrazados Luego tienes las comidas Con los suegros Luego los reyes Con los críos El decirle a tus hijos Cosas Porque No vamos a recordar nada De los reyes Absolutamente nada Pero Y luego ya estás currando otra vez Esto por ejemplo en Agosto Sí que te pasa No hay una desconexión en Navidad Exacto Tienes una desconexión Vuelves moreno Vuelves corrido Porque también se hace mucho más el amor Vuelves eyaculado Eyaculadito Aspringadito Bastante Entonces llegas bastante relajado Y es como tu inicio real de año El inicio El inicio Verídico Es septiembre ¿Para ti también? Para mí también Sí, sí, sí Soy de esos Y también te digo que hay dos tipos de gente Que serían los que tienen la agenda Y los que no Bueno, los que tenemos Perdona, la agenda Y los que no tienen agenda Claro Y luego dentro de los que tenemos agenda Sí Hay dos tipos de personas Que son un poco los que tienen agenda De esta Del curso Sí Que empiezan septiembre efectivamente Y cuando llega junio Se tienen que cambiar de agenda O también los que la inician en enero Que son las que se compran La del año Pero muy poco Pero esos hay muy pocos Esos hay muy pocos Hay muy pocos Yo por ejemplo del año Me la compro del año Sí, como el melón Melón del año Melón del año ¿Tú cómo te lo haces? ¿Tú te lo compras? Yo me compro la que es de Mr. Wonderful Porque yo como soy bastante blandete También Y porque eres un poquito tontete También colaborar Claro Y me encantan los tonitos pastel Claro Siempre me han gustado A lo mejor el azul pastelito Claro Me gustan más los pasteles que el azul Mira lo que te digo Porque te gusta a lo mejor abrir la agenda Por el día que toque ese día Y a lo mejor verte cosas como Por ejemplo Sonríe, hoy puede ser un gran día Exacto Cositas así O por lo menos Yo qué sé Avesayunar Claro A lo mejor tienes a tu abuelo en coma Pero da igual tú Claro Abrazos gratis Claro Cosas así Tú lo abres Y es como que Es un poco un haz de luz Sí Es como digo Joder, ¿qué me tocará hoy? Pues a lo mejor me toca Como una almohada con morritos Ah, qué bonito Y pone yo qué sé Muy bien A consultarlo con la almohada Que a lo mejor es el momento Es el momento idóneo Para por la mañana Hacer a lo mejor Eso que era antes Snapchat Pero hacerlo en Instagram Hacer eso a lo mejor Claro, esas movidas Para decir Hoy se acerca un nuevo lunes Claro Feliz lunes Almohadilla Y a lo mejor Lo bueno de Instagram Es que no huele ¿Sabes? Porque hay muchas veces Que dicen Si oliera Instagram Si oliera Tirar una peste a pie Y a sobaquera Porque hay que ver Las fotos que se hacen En la En la En camita Claro, en la cama Y por la noche Te tiras pedos ¿Qué te parece Esa foto Que tú claramente sabes Que es poscoital Que tú la estás viendo Y estás diciendo Estos acaban de terminar Justo en este momento Claro Yo las veo Y digo Madre mía A esta chica Le huele La barbilla A sopita marinera A sopita marinera Claro Pero eso no se puede decir Porque Instagram Es etéreo No huele Tampoco Claro, claro Exacto ¿Sabes los calendarios Estos que hacen Una foto para ilustrar Cada mes? ¿Los conoces estos? Sí, sí, claro El calendario Pirelli Con los pezones Como nudos de globo Si por ejemplo No la pegaran muy fuerte El calendario Traedrufles Que de repente Se pusiera de moda A principios de año Por ejemplo ¿Tú septiembre Con qué foto Le ilustrarías? Unos cojones Unos huevitos Sí, unos cojones Pero recién salidos De agua fría A lo mejor Son muy bonitos Hace un año Por ahí Se hizo famoso Una serie de fotos Que se llamaban Nudescape Landscape Es el paisaje Pues Nudescape Es Tú ponías tus huevos Ah, en el paisaje Y hacías una foto Y se ven como Si fueran dos Ángel seguro que lo recuerda Eran como dos Dos bolas peludas En mi caso Peludas también ¿Así? Sí Y debajo se veía Pues a lo mejor Yo qué sé El cañón del Colorado Por ejemplo O se veía a lo mejor El Empire State Pero este a lo mejor Es jugártela A lo mejor El Micalet Valenciano Igual se veía Si eres un poco paleto Sí Pero Pero La gente La gente Claro Las cosas más de postureo La gente más in Se hacía ese tipo de fotos A los huevos Por ejemplo Testículos en Parwell A lo mejor En el Parwell Los Manteros Los Manteros Claro Saliendo corriendo Vendían las adidas Los discos de Yo qué sé De Rosana Entonces te tirarías con todo ese tipo de cosas ¿No? Rosana Que clásicazo Me gustaba Madre mía Cuando estaba viva Rosana era una maravilla Me encantaba Rosana Y tu evento favorito del mes de septiembre Hay alguna cosita que te guste más A destacar No sé Pues me gustaría decir La Oktoberfest Hombre Y tú dirás Pues la Oktoberfest era de octubre Pues no Pues no Y ahí la introduzco Claro Cuidado Es las segundas Las dos últimas semanas de septiembre Sin embargo llamándose Oktober Por una cuestión a lo mejor Pues más de marketing Marketingiana A lo mejor Septemberfest Te dirían Tú eres tonto, zagal Queda raro es verdad Muy raro Oktoberfest Queda más Apostamos por Oktoberfest Más que por Inicio universitario Conceptitos Hombre más que la invasión de Polonia En el 1939 Pues prefiero la Autodefest Sí Yo que sé Por ejemplo Sí me encantaría ¿Y alguna efeméride de estas Que te molan en la historia Cosita que ha pasado en septiembre Que tú dices Hombre Me lo estás dejando votando Yo creo que un hecho Que cambia nuestras vidas Son los fatales atentados Del 11 de septiembre En 2001 2001 Cambió la forma de ver El Ya no el mundo Sino las cosas cotidianas Las cosas más cotidianas Como por ejemplo Subirte a un avión con una bomba Eso ya no lo puedes hacer Bueno ya no podía Con eso Y con un moto de champú Claro Es verdad A mí me tiran una crema de la cara De L'Oreal Caras además Perdón ¿Tú utilizas cremita? Yo tengo la piel jodidamente mal Antonio Pero tú te hidratas Sí, sí Al salir de la ducha Yo tengo la cara más seca que Murcia ¿Ah sí? Entonces me tengo que echar Como una pequeña Una pequeña loción En lo que son los pómulos Y la cara ¿Sabes qué? Hubo un septiembre Hace unos cuantos añitos Que Ana Frank Sí Por lo que fuera No fue al cole Ese septiembre Por lo que fuera Ya Acabó no yendo No conozco a esa gente No me suena No Pues acabó no yendo Por lo que fuera Pasó algo Intentemos hablar lo mínimo De judíos El Selfie Radio Show También te lo digo Los judíos son una gente Que tiene mucho dinero Y mucho poder Es verdad A lo mejor nos quitan Las pelis que tenemos Programadas para Hollywood A lo mejor nos quitan El superestreno A lo mejor puede ser Que nos quiten el superestreno Oye Y también hay una cosa Que todo el mundo Se estará preguntando Se estará diciendo Cuidado Rufles El tema de coitar en septiembre O sea Está en auge Se coita más a lo mejor Se coita más Se coita más en septiembre Las embarazadas Evitan estar preñadas Muy preñadas En los meses de verano Porque imagino que El tener un zagal De cuatro kilos Por poner una media Por ponderar En tripita Tener en la tripa Cuatro kilos más Es algo que precisa Hacerlo en invierno Que en verano En verano pues sudas más Suda el zagal también El chiquillo ¿Tú has pensado alguna vez El mes de gestación? Sí Porque tú por ejemplo Tú naciste en abril En abril En abril Como Robert El compañero de antes También había nacido en abril Había coincidido con él Abril justamente sería Que habría nacido Sí, sumale tres meses Sería mayo, junio, julio Julio En julio sería cuando A lo mejor Se gestó aquello Mis papás Hicieron el amor En julio Que para hacer el amor Sí que está bien Pero no para llevar Para hacer el amor también Pero no para llevar bombo Para llevar bombo Es mejor invierno Pero para ejecutar Lo que es la acción Sería a lo mejor Más adecuado Claro, depende A no ser que esté follando Debajo un plástico Que hace bastante calor Pero para hacer el amor Es preferible el verano En verano de hecho También se guarrea Bastante más Las infidelidades Suelen venir casi siempre El pactómetro dice que sí Que al final Sí, porque en invierno además También buscas hacer la cucharita Buscas hacer cositas Estás más solo una mierda Entonces prefieres Tener una novia Dentro del Y un novio también Hombre Nos vamos a poner paritarios Novia o novio Para ir en verano Novia arroba Novia arroba Para poder ir Novie Novie Para en verano poder ir A la playita O al playito A la playita O al playito Claro Claro Disfrutar un poquito Oye, si no te importa También te digo que Me gustaría volver un poco A la infancia A mí también, no te jode Retomar un poquito No, pero así un poco En plan melancólico Si quieres Un poquito bonito La adolescencia Todo esto El acné El acné un poquito Para ti ¿Cómo era volver a clase? De repente era como duro Se te hacía fuertecita la cosa Sí, hombre Prefería estar por ahí bebiendo Que en clase La verdad es que sí Pero te juntabas Yo por ejemplo En verano yo no veía Yo creo que no veía A mis compañeros de clase Cuando era niño No, pero ellos se veían No te equivoques Ellos se veían Pero a ti por lo que sea Tenían un grupo de fotolog En el cual Yo cuando era pequeño No, pero hablo de cuando Tenías 12 o 13 años En todo el verano Yo no veía a mis colegas Porque te ibas al pueblo Luego venías otra vez al cole Y engañabas Tengo una novia Tengo una novia en el pueblo Venías a contar milongas A contar Más mentiras A contar unas milongas Increíbles He follado Y a lo mejor tenías 13 años Y lo que había jugado Es con los G-Jows O con los Power Rangers Que le apretabas en el pecho Y se le ponía una capucha Y le quitabas Y se le quitaba ¿Tú tenías el Power Ranger Que se cambiaba la cara Por el Sí, sí, sí Mi familia hemos tenido Muchísimo dinero Era maravilloso Yo he tenido juguetes carísimos De los top De los caros A ver, yo los Playmobil estos O las Peppa Pig Que ahora piden en Aliexpress Los padres miserables Mis padres no han tocado Aliexpress en la vida Es más, si me apuras No han tocado un ordenador en la vida No han tocado nunca No han tocado Windows No han tocado Windows nunca Oye, ¿y había alguna razón Por la que no querías volver a clase? A lo mejor había un poquito de bullying A lo mejor había un poquito de... No, en mi clase No le hacían bullying a mucha gente Bueno, había uno maricón Que sí Y uno gordo Eran esos dos Esos dos le hacían bullying Muy mal hecho Muy mal hecho por las dos partes Tanto por el compañero El compañere Y también por el gorde Gordo Era gordo Era un chaval Javi Entonces Entonces A mí no me hicieron bullying Pero sí que A lo mejor le llamaban Javi el gordo Al llamarse Javi Sí, sí, totalmente Totalmente Éramos bastante originales No había misterio Sí, cobraba Cobraba A veces Quiero deciros A los oyentes de Aliexpress Que el tiempo ha cambiado Y ahora está fatal Bueno, entonces también estaba fatal Pero ahora No le peguéis a los chiquillos En aquel momento A aquel momento Vamos a ver A mí el profesor me estiraba De la patilla Y claro Pues yo Pues imagínate Bueno, o sea Que tú no ejecutabas Tú no ejecutabas bullying Yo nunca No, yo era un poquito La mente pensante A mí me tenían bastante asco También luego Con el tiempo ¿Eres un poquito El autor intelectual del bullying? ¿Se podría decir? No No lo quiero decir Pues si a lo mejor Ahora ya viene la puerta Y me sacude Un par de bofetas Por la época Que veo raro Javi el gordo ya no estará Javi el gordo Seguramente estén en prisión Que luego empezó Le gustaba mucho La cocaína Y sí Acabaría ¿Coincidía que de pequeño Le gustaban las grasas saturadas? Mogollón Ese chaval Muchísimas, ¿no? Ese chaval Era más de bollicados Que de salami No había probado nunca A lo mejor la mortadera ¿No? La mortadera Bueno, a lo mejor sí Porque sus padres Eran un poquito Eran unos tiesos Oye, ¿y qué es lo que más te molaba Del tema del cole Cuando eras pequeño ¿Qué es lo que más te gustaba? A lo mejor alguna asignatura Tu asignatura favorita Quiero entrar ahí Sí, geografía Te encantaba Te sabes muchas capitales Yo todas las del mundo Es más, yo con tres años Ya era el típico pedante De la capital de Y te iban a joder, ¿eh? La capital de Bueno, con tres a lo mejor Por ejemplo, una rapita La capital de Bielorrusia Y claro, como paráis de mí Y yo decía Minsk Y la gente pues decía Pues no será, no será verdad Y yo luego iba con el Atlas Porque tenía un Atlas A mí la comunión En vez de una bicicleta Me regalaban un Atlas ¿Un Atlas? Sí, mi tía Esperanza Que falleció Y le pegaste fuego O sea, no a tu tía Esperanza Al Atlas No, me pegaba fuego al rabo Pero aparte Aparte al Atlas También me gustaba mucho Es verdad que siempre Yo desde que te conozco Y te conozco como hace 10 años Más o menos Sí Siempre has destacado Por ser imbécil Bueno, pero también Por saberte esas capitales Que nadie sabía Que no vale en paná O sea, a lo mejor decías El no sé qué equipo El no sé qué de no sé dónde Claro, el Nefci de Baku Sabías cositas como, por ejemplo Como Robert El que ha venido antes El Robert me ha caído súper bien Muy bien, ¿no? Y es bastante guapo Es guapete, es guapete Para que no me pongan engana Porque no hay fotos suyas En la web de Selfie Radio Show No hay Si no, yo le diría a las chicas Que le hiciesen caso al chaval Que está muy solo Le da vergüenza y tal Sí, tiene bastante rabo Me ha dicho No, no, ni de coña No había ¿Cada cuántos años? A lo mejor cada un par de años Llevaba mierda el año que le pidieras O sea, ¿había fondo? Había de repente un lápiz Sí, se deshilachaba Y se deshilachaba por dentro Eran de adidas Eran buenas Hombre, eran buenas Y esa gente La gente de esa miserable Que llevaba su estuchito Con todo bien Por ejemplo Yo, por ejemplo Todo afilado Todo super bien Pero además Todo metido en el estucho Porque cuando ha terminado Yo, por ejemplo, terminaba Con las bajanas Eso eran las madres No, había gente Había gente muy aplicada Que cuando acababa la clase Se metía todo otra vez En el estuche Yo, por ejemplo Me iba con prisa Y yo lo tiraba dentro de la mochila Y luego, pues, encuéntralo ¿No? Un poco eso No, yo, hombre Eso es de ser un poquito gandul Yo, por ejemplo Abrirlo sí que lo metía En los estuches Porque hay dos tipos de estuches Estuche de bolsita El estuche de bolsita A mí me gustaba Y luego había otro Que era como una lámina Que se abría Con una cremallera Y estaban todos los alpinos Metidos ahí Todos los plásticos Alguna regla que no valga nada Alguna, ¿cómo es? Escuadra y cartabón Y el medio círculo Sí, y luego una movida Que no era ni un medio círculo Tampoco era como una S Como una S ¿Para qué? Es para hacer curvas Mierda de curvas Para hacer carreteras Eso era para pegarle al de al lado En la mano Oye, Rufles Que nos vamos a ir yendo ya Así eso Para despedir el programa de hoy, ¿no? Pues sí Hoy ha sido un programa maravilloso Primer programa de la temporada Sí, primer programa Ha sido nuestro debut En esta tercera temporada Que esperemos que vaya Igual o mejor Que las dos anteriores Nueva imagen, por cierto Bueno, ya lo hemos comentado Al principio del programa Pero bueno, nueva imagen Y por cierto Estamos sorteando una cosa Te lo voy a contar Cuéntame ¿Qué estamos sorteando? Estamos sorteando esto Ya lo he dicho antes He hecho la coña antes No es un disco de OVK Lo que estamos sorteando Es la novela de Barbie hijaputa La chica miedosa Que fingía ser valiente Muy mal Puedes entrar en SelfieRadioShow.es Y verás las bases Para poder participar En todo caso Almohadilla Finjo muy mal El hashtag Finjo muy mal Nos cuentas Qué es lo que finges mal Y entras en Bueno, en concurso Para poderte llevar Esta novela Vamos a ir cerrando ya ¿No? ¿O qué? Pues sí Vamos a Hasta el próximo Hasta el próximo domingo Hasta el próximo domingo Que estarás otra vez Aquí con nosotros Este horario Este horario es mucho mejor Porque así Las personas Que no pueden dormir O que quieren Incluso empastillarse Para dormir Pues pueden Pueden escucharnos Y así por lo menos Creo que sé Pueden seguirnos también Por ejemplo Pueden seguir a Ángel Ferrer Que es nuestro técnico En Arroba Ángel Ferrer En Twitter Lo pueden seguir así Lo pueden seguir ahí Te pueden seguir a ti En Trade Rufles Que no me sigan Que no te No porque Apenas te sigue gente Me la suda la verdad Y yo estoy en Arroba Expo Barra Baja Vamos a volver el domingo Que viene con Más cositas Y con más historias Vamos a hacer como Una especie de contenidos cíclicos Que ya iréis viendo Ya lo hemos descubriendo Pero lo que nunca va a ser cíclico Va a ser Trade Rufles Que siempre cerramos con todo Vaya ya me ha tocado Siempre Cerramos Selfie Radio Show Siempre con Y nos encanta Y nos encanta Y eso Viene funcionando así Desde siempre Rufles Vamos a ir cerrando ya Cuando suena la música Cuando se va Como acelerando Como hacia el final Lo que mola es cerrar Con el tambor Y decir a la gente Que muchos besos Y que el domingo que viene Estamos a las 11 de la noche 99.9 Valencia Radio Hasta luego Chao Besos Hasta luego